¿Tenemos una grande fe? ¿El Señor puede decir hoy a ti, a mí, qué grande es tu fe? Contesta. ¿Ves si has hecho este camino, el mismo camino que ha hecho esta mujer? Imagen de la iglesia que viene de los gentiles, de los paganos, imagen de la iglesia. Porque San Pablo, en sus cartas, nos deja claro que si hay algunas diferencias entre gentiles y elegidos y hebreos, está en las tradiciones, está en las palabras, en lo que ha recibido el pueblo de Israel. Esa mujer, pero tiene en común el mismo pecado y la misma misericordia derramada sobre ese pecado. Esa mujer eres tú y yo. Esa mujer es el camino de fe sin el cual nunca se puede llegar a una fe adulta, a una fe grande, a una fe que cura los demonios, que echa a los demonios del corazón. Todos tenemos una hija que está enferma, que tiene un demonio muy malo. Es nuestra alma, afectada por el engaño del demonio. Hoy, hoy la tenemos. ¿Qué te han hecho? ¿Una injusticia? ¿No te han considerado? ¿Has sido transparente por alguien? ¿Por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos? ¿Qué es este demonio muy malo que ha atacado a tu alma y a tus pensamientos y a tu corazón, que te impide decidir para la voluntad de Dios, que te impide entrar en la voluntad de Dios, que te da asco la voluntad de Dios, es decir, la vida, la historia, los hechos, lo que hoy el Señor te está presentando, una enfermedad, un insulto, un rechazo, un fracaso, la precariedad económica, las dificultades, las humillaciones, en la misión a quien el Señor te ha llamado, tu familia. ¿Qué es este demonio muy malo que te impide ser feliz, vivir en paz, despertarte alegre, feliz, agradecido al Señor? ¿Lo tienes? ¿Tienes ese demonio hoy? ¿Lo has tenido? ¿Ha vuelto? ¿Más rabioso que antes, cuando pensabas que ya estaba echado? ¿Ha vuelto y ha encontrado tu habitación, tu casa, limpia, pero sin guardias? ¿Ha podido entrar otra vez el demonio con otros siete, sus compañeros, apoderándose otra vez de la casa que el Señor había conquistado? Puede ser así, ¿verdad? Puede ser que haya ocurrido así, puede ser que hoy estés así. Si este evangelio se te proclama, quiere decir que tiene relación contigo como todos los días. Nada es casualidad si hoy, en este día, en este miércoles, la iglesia proclama esta palabra. Quiere decir que hoy, 5 de agosto del 2015, tú y yo tenemos relación con esta palabra. Esta palabra habla de nosotros. ¿Y qué dice? Dice que el Señor hace algo impresionante para ti y para mí. A una primera lectura de este evangelio, parece que no, que el Señor sea un fundamentalista, sea uno que está cerrado a los paganos, que está cerrado a los que no están en la iglesia. Parece malo, ¿no? No, no. Lo estoy diciendo porque es verdad que la mayoría de nosotros están acostumbrados ya a escuchar la palabra y tenemos como reflejos inmediatos, naturales, automáticos. Damos una interpretación de la palabra que es muy cerca a la verdad, pero tenemos dificultad a profundizarla de verdad para que nos hable hoy, hoy, hasta el fondo. No, claro que el Señor no es malo. El Señor pide una fe grande y todo eso, ¿no? Es verdad. Pero en el fondo, si estamos, como he dicho antes, si estamos sufriendo, si estamos con un alma enferma, quiere decir que no hemos tenido hasta ahora la actitud de esta mujer. No, no, no tenemos esta fe grande. No tenemos esta fe grande. La necesitamos. Por eso el Señor hoy va más allá del territorio de Israel. Sale de la iglesia, sale de la comunión de la iglesia, llevándose los apóstoles. Claro que es la iglesia porque es su cuerpo. O sea, extiende la iglesia, extiende el poder de la iglesia más allá de los confines religiosos, geográficos, culturales, legales, sacramentales, litúrgicos. Dios va a buscar a la oveja perdida. El Señor, que dice que ha sido enviado a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, hace una cosa que parece absurda porque se va a más allá. No va en el territorio de Israel. Se va a un territorio pagano, donde había orgias, donde los cultos cananeos y paganos eran horrorosos, exactamente como se vive hoy en el mundo, con ritos paganos en las discotecas, en la droga, en el alcohol, en el sexo. Y no solamente allí, sino todas las legislaciones sobre el género, sobre la teoría de género, matrimonios homosexuales, de todo, ¿no? Bueno, el Señor entra en esto, que es mi vida, que es tu vida, hoy, de tu enfermedad, de mi enfermedad. Entra allí, donde está mi alma enferma. El Señor va a buscar la oveja perdida de Israel, descarriada de Israel, porque esta mujer pagana, cananea, hace parte de su rebaño. Todos hemos sido creados, hasta todos los paganos, todos los pecadores, todos hemos sido creados por el Padre, a imagen de Cristo, en Cristo, por Cristo. Y si no vivimos en Cristo y por Cristo, si no vivimos según la imagen en la cual hemos sido creados, si hoy tú no estás en paz, feliz, si tú hoy no puedes amar hasta el enemigo, no puedes entregarte, no puedes perdonar, no puedes entrar allí porque tienes un corazón duro, duro. Si estás avaro con tu dinero, con tu tiempo, con tus pensamientos, si no quieres dejar tu razón, si no quieres dejar tus criterios, quiere decir que eres una oveja descarriada del rebaño de Cristo. Y Cristo baja allí, Cristo baja allí, y acompaña a esta mujer, tú y yo, a descubrir que Él había venido. Ha venido, viene a nuestro territorio pagano, a nuestra forma de pensar pagana, para que nosotros podamos descubrir de verdad que somos una oveja descarriada del rebaño de Cristo. Que yo, que tú, nosotros somos esas ovejas, el objeto del amor, de la ternura, del celo de Cristo. Por eso se entiende todo. Por eso los discípulos no habían entendido todavía. Pero, interceden, y no basta. Porque a veces no basta ni la oración de la iglesia. Necesitamos un camino largo de humillación. Un camino que nos haga bajar. Nos haga bajar del orgullo, de la mentira. Como esta mujer que ha escuchado que pasaba allí Cristo. Como tú hoy estás escuchando que Cristo está pasando en tu vida. Hoy, como haces muchos años, y has empezado, y puedes empezar hoy a seguirle. Y Él te dice, no, no te contesta. Está en silencio. Y tú ruegas. Y tú lloras. Ayúdame. Sálvame. Salva a mi hija. Salva a mi alma. Y nada. Un día, dos días. Un mes. Dos meses. Un año. Dos años. Tres años. Cinco años. Lo que tú y yo necesitamos. Para humillarnos de verdad. Para llegar a la fe grande. Para llegar a la gran fe de esta mujer. La única que pueda abrir a la curación, a la vida nueva, al bautismo. Porque Cristo necesita que tú y yo llegamos a decir, Señor, como el hijo pródigo. Es verdad. No soy digno de ser llamado hijo. Porque he hecho muchas cosas. Porque tengo un corazón malado. Enfermo. Lleno de engaños. De orgullo. Señor. Entrar. Volver en nosotros mismos. Como esta mujer. Como el hijo pródigo. Y descubrir al fondo de nuestro corazón. Que no hemos nacido para vivir así. Que hoy, yo no me he despertado. Por defender mi criterio. No he nacido por eso. Yo he nacido. Para vivir feliz y libre. Esta nostalgia. Este grito que tengo dentro. Este, esta alma enferma. Por un demonio muy malo. No es lo que me pertenece. No es lo que Dios ha pensado. Yo no puedo estar tranquilo. Sufro. Sufro. Tú sufres. Si estás esclava del rencor. Si no puedes perdonar. Si no puedes entregar. Tú sufres. Si estás luchando en contra de la injusticia. Porque no eres. No has nacido por eso. Cristo no ha dado su vida para ti. Para quedarte allí. Hoy. Su sangre llega a ti. Hoy. Su amor llega a ti. Necesitamos un camino. Hermanos. Tus hijos necesitan un camino. Hasta la humillación. Hasta que. Aceptar decir. Si soy un perro. Soy un perro. Como esta mujer. Soy un pagano señor. Si. Soy un pagano. Pero. Por favor. Yo sé que hasta los paganos. Hasta los perros. Pueden comer. Una humiga. Una migaja. Migajas. Una pequeña migaja. Me puede salvar. Dámela. No tengo derecho para nada. No tengo derecho para nada. Solo me puedo apelar. Solo puedo pedir. En nombre. De tu amor. De tu misericordia. Solo puedo eso señor. Quien. Quien llega a eso. Si tu hoy. Puedas llegar a eso. Ya tu no vas a juzgar a nadie. Ya hoy tu no tengas. Ya el rencor. Desaparece. Si de verdad. El dolor profundo. De este demonio. Te tira hasta el suelo. Donde no tienes fuerza. No tienes posibilidad. Que. Decir. Estoy aquí. Bajo tu mesa señor. Bajo la mesa. El altar. Donde tu entregas tu cuerpo. Tu sangre. Me he salido de la comunión. He roto la comunión. He pecado. Pero estoy aquí. Entonces encontrarás. Al padre. Como el hijo pródigo. Que cambiará tu vida. Que cambiará tu vida. En que sentido. Cambiará tu alma. La curará. Porque tú habrás. Porque tú tendrás. La fe grande. Habrá crecido en ti. Gracias al silencio de Cristo. Gracias a la humillación. A las palabras de Cristo. A los reproches. A las correcciones. A las humillaciones de la historia. Hasta por la enfermedad. Por los fracasos. Por lo que sea. Llegarás a esto. Entonces. Cristo podrá decir de ti. Qué gran es tu fe. Solos no podemos. Por eso esta mujer. Mujer. Dice el Señor. Iglesia. Cuerpo de Cristo. Tu comunidad. Es el apoyo. Donde tú puedes llegar a eso. Hoy. Hasta el fin de tu vida. Así tus hijos. Así todos los hombres. Para volver al rebaño de Cristo. Para que. Sean. Echados los demonios. Y nosotros podemos vivir. Crucificados con él. Entregando nuestra vida. Entrando en la voluntad de Dios. La que. Nos parecía. Horrorosa. Injusta. Inadeguada a nosotros. Ánimo pues. Cristo viene hoy a tu vida. Mi vida. Se ensucia con tus pecados. Con nuestra vida. Mala. Pagana. Quizás no estás contestando. Está en silencio. Grita. Sigue gritando. Sigue. Siguiendolo. Póstrate ante él. Una vez. Diez veces. Mil veces. Espera. Si no será hoy. Será mañana. Si no será mañana. Será después de diez años. Pero llegarás. A la fe adulta. Tú. Tus hijos. Las personas que. Ni puedes imaginar. Y nos convertiremos en santos. Libres. Testigos. De este amor. Que Cristo tiene. Para todos los hombres. Para los pecadores. Tienes. Tienes.